Querida Jaberot, querido Jaberín, Parshat Haazinu, en la primera lia, también este es el Shabbat Shuvah, un Shabbat donde recitamos las palabras del profeta Shuvah Israel, de retornar Israel al Hashem Elokeha. La Parshat Haazinu es una poesía, una bellísima poesía que Moshe recita antes de morir, donde hace básicamente un recuento presente y futuro para comprometer a los hijos de Israel a mantenerse fieles a nuestras creencias y al cumplimiento con la advertencia de que va a haber desvíos y que eso traerá consecuencias nefastas. Y entonces invoca a los cielos y la tierra porque son eternos y que actúen como testigos de las palabras que él está por pronunciar. Y entonces cuando hace esa invocación le dice Es una invocación que quedó incorporada en ciertos ritos, en la midá, antes de la midá, antes de la midá decimos Hashem Svartaitis Tach, pero algunos también agregan Kishem Hashem Ekra, este versículo, porque este versículo es la prueba que cuando alguien quiere acercarse a Dios, darle la grandeza, reconocerlo. Y entonces llama el nombre de Dios, Shem Hashem, el nombre de Dios, Ekra, voy a llamar, a Bugo del Elokeinu, démosle grandeza a nuestro Dios. Es una invitación a que logremos hacer esto, que logremos reconocer la grandeza de Dios, logremos incorporarla en nuestro sistema, en nuestra manera de pensar y estar apegados a Dios. Y ahora que estamos a punto de llegar a Kipur, lo importante que es acercarse a Dios, que por la rutina, que por las distracciones de la vida, los problemas y aquellos sucesos coyunturales pueden distraernos y asumir nuevamente que debemos brindarle grandeza a Dios y colocar a Dios en el centro de nuestro pensamiento. No únicamente cuando estamos en problemas, no únicamente cuando estamos en momentos de máxima alegría, sino Shem Hashem Ekra en forma regular, y por eso que tenemos la fila, para incorporar a Dios en nuestro esquema de pensamiento y actuación, aún no en momentos críticos, sino en la rutina diaria. Y eso es lo que Moshe hace, hace tres mil y trescientos años y pico, y nosotros seguimos haciéndolo, incorporándolo, para colocar a Dios en el centro de nuestras acciones. Y el Shabbat Shalom, para el Shabbat que empata directamente con Rosasana.